De mano en mano capítulo número 68, una semana más le damos la bienvenida al programa del Humboldt Argentino en este verano y que va a tener obviamente en este programa mucho relacionado otra vez con el beach, con el beach de Buenos Aires, el beach de Parque Sarmiento, el más importante que organiza la Confederación Argentina, tendremos todos los detalles ya preparándonos para lo que va a ocurrir allí. También vamos a estar hablando de lo que pasó en Puerto Madryn, las cámaras de mano en mano estuvieron visitando esa ciudad, pero nos vamos a ocupar además especialmente en este programa de la selección femenina que está ya trabajando nuevamente que hizo una pretemporada en Champas Malal porque empieza su trabajo rumbo a lo que serán los preolímpicos. El que le toca a Argentina será en España y las chicas ya están enfocadas en ese torneo. Todos los años Parque Sarmiento es la cita, allí están los mejores jugadores, muchos de los integrantes de la selección argentina de beach y de la selección argentina indoor también forman parte del encuentro de beach más importante organizado por la Confederación Argentina de Humboldt. Nuevamente será en Parque Sarmiento, ya va quedando todo listo y Juan de Arma, que es el organizador que está a cargo de todos los beach de la Confederación Argentina, nos cuenta cómo se prepara para este torneo. Bueno, mira, nosotros particularmente venimos de un torneo, un juego sudamericano de playa por comité olímpico, realmente sacamos un muy buen resultado. Metimos dos finales, tanto en mayores damas como masculino, en las dos jugando contra Brasil, que son los actuales campeones del mundo. El Panamericano se juega cada dos años, este año nos toca jugarlo en Montevideo otra vez. Vamos a estar luchando ahí a ver si podemos sacar el segundo puesto o generar el mayor resultado posible para darnos la plaza que nos corresponde para ir a un mundial. Estamos viendo la posibilidad de armar los torneos nacionales de playa. Acá hacemos particularmente la Confederación Argentina, tiene un torneo de Parque Sarmiento, ya es el quinto año que se hace consecutivamente. Muchísima demanda por parte de los clubes. No podemos llegar a todos, pero bueno, la estructura de a poquito va a ir dando. Todos los clubes se nutren de este deporte, agarran técnica, táctica, interactúan con los jugadores de la selección y creo que a poquito ya acortamos un poquito la brecha a nivel técnico-táctico con los jugadores que se van incorporando a la selección que ya lo tienen, todo este tipo de trabajo previo. Yo arranqué el año pasado, torneo vistoso en Uruguay, el Panamericano, donde tuve la suerte de salir primeros. Después en diciembre hubo un pequeño impasse por el indoor. Después en diciembre fueron los Juegos del Sur, donde salimos segundos. Y bueno, después arrancamos pensando en el Panamericano del 2 al 6 de marzo, que se juega en Uruguay y bueno, clasifica 12 equipos para el Mundial de Croacia en julio. Bueno, ahora arrancamos en febrero a entrenar, a hacer un poco la preparación física. Veníamos a estar parados en enero y diciembre, así que arrancamos a hacer un poco de físico y un poco también a movernos con la pelota, acostumbrarnos también a la arena, un poco que es diferente a lo que venimos jugando acá. Y nada, ponemos un poco de tiro para el torneo que está ahora a fines de febrero. Y nada, cuesta un poquito arrancar siempre, cuando venís de las vacaciones, que estás parado, arrancar. Siempre duelen las piernas, duele todo, pero bueno, hay que hacerlo. Ya es cosa de todos los años, es un poco la pretemporada, poniendo un poquito de ganas para llegar bien al torneo. Yo soy el único acá que están las dos. Si mientras tenga la posibilidad de compartir las dos, de hacer las dos cosas, voy a seguir haciéndolo hoy. Si en el momento tengo que priorizar una, bueno, decidiré seguramente la indoor, que estoy hace más tiempo ahí. Y seguiré con esa, pero si puede estar con las dos, voy a seguir con las dos. Acá el arquero tiene que correr más o menos lo mismo, porque el deporte en sí te hace entrar y salir de manera constante, porque entra un arquero, un jugador con camiseta de arquero. Y además, en cualquier momento te puede tocar por ahí que entra otro arquero y vos vas a defender. Entonces tenés que estar físicamente preparado como cualquiera. Bueno, el objetivo a largo plazo es desarrollar el deporte. A corto plazo tenemos un Panamericano ahora en la primera semana de marzo. Hay una clasificación para un mundial. Después del Panamericano, si logramos clasificar, veremos cuál va a ser la etapa de entrenamiento. Me lo tomé inicialmente como para divertirme, hacerlo bien, y después uno termina siendo competitivo en lo que hace. Terminás tomando en serio y repartís los horarios para poder hacer todo. Sobre todo en esta época de pretemporada de los clubes, no tener demasiada carga física que te puedas llegar a lesionar. Y uno se reparte entre esto, el club, el laburo, la familia. Los hombres de la selección masculina lograban la clasificación a Londres en Guadalajara. Las mujeres también tenían esa oportunidad, pero perdieron aquella final frente a Brasil. Una segunda instancia podía ser si Brasil lograba ser campeona del mundo en el campeonato que se disputó justamente en sus propias tierras. Pero Brasil no llegó y esto le impidió a Argentina lograr esa plaza. Ahora tiene una oportunidad, la más difícil, casi inaccesible. Pero no deja de ser un buen torneo para las chicas para que recuperen confianza, para que tengan roce internacional. En mayo ya se sabe que será en España como organizador. España también será rival, además Croacia y Holanda. El preolímpico que da dos plazas para Londres 2012 y para eso las chicas se entrenaron en Chapán Malal. Venimos corriendo desde el hotel donde estamos alojadas, hacemos un poco de recreación que se divide o fútbol, handball o rugby. Y después de toda esa entrada en calor, que es bastante pesadita, nos toca toda la parte física, que es correr, trineos, pesas. De todo lo que encuentren acá para hacer en la arena lo hacemos. Este lugar siempre nos ha permitido poder sacar muy buenas, hacer muy buenos diagnósticos, sacar muy buenas, digamos, conclusiones y perspectivas para empezar un año tan difícil como el que tenemos este. La verdad que nos hace súper bien venir acá porque te cambia el aire, te cambia todo. Aparte estás concentrada con tu grupo que la concentración y el estar todas juntas ayuda muchísimo. Así que la verdad que es muy lindo estar acá. Bueno, hoy ellas fundamentalmente están en todo lo que es conseguir fuerza y resistencia muscular. Es el principal objetivo y sin descuidar, porque a la tarde trabajamos con balón, sin descuidar la temática del balón, que sobre todo tanto en defensa como en el arco hemos andado muy bien, pero no así en el ataque. Entonces estamos tratando de ir viendo de qué ejercicios son los que mejor se adecan para trasladar o transferir todo este trabajo que estamos haciendo acá en playa. Nosotras las mayores lo único que tenemos este año es el preolímpico, que nos toca jugar con Croacia, Holanda y España, creo. Y la realidad, nuestro objetivo es ir a clasificar allá porque clasifican dos países solamente. Así que estamos apuntando a entrenar a eso. Ojalá se nos pueda dar y se pueda clasificar a un juego olímpico, pero hay que ir y jugar todos los partidos. El objetivo es tratar de ir y ganar el torneo, o sea, va a parecer como muy iluso lo que yo estoy diciendo, porque la verdad nos enfrentamos a Croacia, Holanda, a España, que son potencias. Pero lo peor que nos podría pasar es querer ir a un torneo a sacar experiencia. O sea, las experiencias las chicas las tienen, que después no vayan bien, mejor, peor, pero vamos, digamos, tenemos que tratar de ir a ganarlo. Sí, venir acá te ayuda bastante a prepararte bien físicamente, o sea, a nivel físico por ahí podamos llegar a igualarlas. Después tenemos que también igualar lo que es en la parte jambolística, así que hay que entrenar duro, no queda otra. Indudablemente los varones es un espejo. A veces yo siempre he dicho que está envidia linda, ¿no? De por qué no somos nosotros los que podemos generar todo ello. Y realmente te motiva muchísimo. Yo, hablando con Dadi y con Cason, en su momento que nos reunimos cuando ellos vinieron del Mundial, porque teníamos que arreglar unos temas, fue mi enero más feliz. A mí me tocó siempre ver las selecciones que fallábamos, inclusive la nuestra propia, la que tuvimos que llevar nosotros, ¿no es cierto? Que por ahí se nos complica todo, pero hoy el masculino es un ejemplo a seguir. Y en esas fechas también se van a disputar los preolímpicos masculinos. Recuerden que hay equipos, naciones como España, como Croacia, como Alemania, como Suecia, que todavía no tienen garantizada su plaza en Londres 2012. Van a disputarla también en tres torneos que van a repartir seis plazas. Allí estará además Brasil, estará Chile, difícil obviamente para los sudamericanos, pero estarán cerrando un poco la clasificación para los Juegos Olímpicos. El que ya está es Dinamarca por el europeo, como les contamos. Y nos quedaron más imágenes, más goles de un torneo espectacular, el que se desarrolló en Serbia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Con esas imágenes del mejor Humboldt europeo nos vamos a ir a la pausa en un ratito y ya nos vamos a meter también con lo que ocurrió en el beat de Puerto Madryn, otra de las etapas del circuito patagónico. Después del corte sigue de mano en mano. Segundo bloque de este capítulo número 68 de De Mano en Mano. Vamos a volver a la acción del beat, ya preparándonos para lo que va a ocurrir aquí en Buenos Aires. Volvimos a ir al sur, como también el año pasado De Mano en Mano estuvo visitando Puerto Madryn, una ciudad espectacular, maravillosa, una cancha situada a orillas del mar, con mucho público, con mucho colorido. Aquí te mostramos cómo llegamos a Puerto Madryn. ¡Gracias! 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 Y ahora es momento de ver acción, de ver el juego, de ver qué es lo que pasó en la cancha, qué es lo que pasó en la arena, con el torneo de hombres, el torneo de mujeres, la definición, los goles, todo lo que ocurrió en el beat de Puerto Madryn lo tenés aquí en De Mano en Mano. Tercera etapa y bueno, gracias a Dios concretando una vez más lo que estábamos esperando con tantas ansias de estar un año más en estas hermosas playas de Puerto Madryn. Así que con muchísimas expectativas y gracias a Dios se nos han convertido todas las expectativas que teníamos porque bueno, muchos equipos, buena convocatoria y buen clima. El nivel va creciendo, es una van evolución y cada vez se encuentra más el gol doble, el gol de arco a arco, el gol de penal y cada vez el sistema táctico va evolucionando desde lo colectivo. Reglas que hacen al juego un poco más espectacular y lo hacen también un poco más prolijo, por así decirlo, como la regla del estar en cuclillas o arrodillado sobre la arena para la mejor visual del espectador y de los árbitros y de la mesa. Sí, la intencionalidad es bueno, que este deporte, espectáculo como se denomina, justamente de acuerdo a las reglas se favorezca esto de que el espectáculo prime ante todos. La verdad que la final fue muy emotiva, fuimos a penales con círculo de voto, muy peleado, la verdad que estábamos esperando ganar como siempre, como toda final, pero nos costó, nos costó bastante. Por suerte los penales fueron a favor nuestro, así que bueno, festejando triunfo. Sí, festejamos un montón, la verdad que aparte de gritar un montón, bueno, lo prometido de tirarnos al agua, acá en Puerto Madrid, lo cumplimos. Y bueno, seguimos esta noche con el festejo en la casa de una de las chicas. Y complicado, ya el año pasado habíamos jugado con ellos la final de las grutas, que era para ver quién definía quién era el campeón y también perdimos por penales. Que nos ganaron, también nos atajaron todos, creo. Pero sí, para nosotros es el equipo más complicado. Cumplió con todas nuestras expectativas, tuvimos un torneo con un buen volumen en equipos, tanto en caballero como en damas, bueno, damas siempre acá en provincia de Chubut, cumple grandes expectativas como, por ejemplo, esta con 12 equipos. Específicamente en Puerto Madrid lo que notamos de año a año, este es el cuarto año consecutivo que estamos, es que crece justamente año a año en forma significativa. Recordemos que empezamos hace cuatro años con nueve equipos y hoy estamos hablando de 20. Y vamos a cerrar una sección que nos ha dado muchas satisfacciones, nos ha enseñado mucho, ha sido muy divertida también. Y estamos hablando de las manos mágicas, aquella en la cual los jugadores de la selección argentina nos contaban cuáles eran los secretos de cada uno de sus puestos, qué cosas tenían que hacer para ser los mejores en ese lugar. Pero, obviamente, en las grabaciones también hubo cosas divertidas, hubo algunos pulsios, hubo algunos detalles. Y en el cierre de esta sección, las últimas manos mágicas tiene dedicado este capítulo especial. Un buen lateral izquierdo debe poder pasar a pivote. Un lateral derecho tiene que tener como primera característica una buena defensa. Eso evita que se hagan cambios, ataques y defensa y mejora la... Como tercera característica, un extremo tiene que tener variantes de lanzamiento para variar siempre los lanzamientos... Para ser un buen jugador de handball, uno nunca tiene que jugar como Gonzalo Caru. Como tercera característica, un pivo tiene que ser fuerte para poder... Un buen extremo izquierdo tiene que tener... Un buen extremo izquierdo tiene que tener como tercera car... Para, 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 no me tiré la pelota. Un buen extremo izquierdo tiene que tener... Un buen extremo izquierdo tiene que tener como... Un pivote como primera característica... Un buen pivote como segunda característica tiene que ganar la posición. Un buen pivote como segunda característica tiene que tener una buena variable de lanzamiento. Un buen pivote como segunda característica Debe tener una buena variable de lanzamiento La concha de mal Un pivote como tercera característica Debe tener fuerza para ganar De vuelta Un buen lateral derecho como segunda característica Un buen pivote como primera característica Tiene que saber posicionarse bien En el juego Un buen pivote Un buen central como primera característica Un buen central como primera característica Tiene que tener un buen pase al pivote Para poder resolver Un buen central como segunda característica Tiene que tener un buen uno contra uno Para generar Un buen central como tercera característica Tiene que tener un buen Un buen central como Un buen central como tercera característica Tiene que tener la mente fría Para poder resolver en una Como primera característica Un avanzado tiene que tener orden Para saber leer el sistema Como segunda característica Un avanzado tiene que tener fuerza Para... Porque es buena onda Porque es buena onda Tiene que tener fuerza Como segunda característica Un avanzado tiene que tener fuerza Para recibir A concha tu madre Como segunda característica Un avanzado tiene que tener fuerza Para parar Y llegamos al final de este capítulo Número 68 de Mano en Mano Con el enorme placer De terminar una semana más De poder disfrutar De lo mejor de nuestro deporte De contarle detalles De mostrarle jugadas Protagonistas como siempre El objetivo que tenemos Es hacer un programa para todos Los que aman el Humble Y los que se van sumando Semana a semana En la pantalla de Taze Sports Como siempre El agradecimiento Para nuestro canal También para la Confederación Argentina de Humble A ustedes Escríbanos De mano en mano Arroba TazeSports Punto com Punto ar Volveremos a encontrarnos Dentro de una semana Muchas gracias Mi viejo no me iba a ver nunca Y un día jugábamos En el Estado Con los chiquititos Y fue la primera vez Que me fue a ver Mi viejo Me gustó Me di casi una vuelta olímpica Porque había ido mi viejo A verme Y de ese día Era chico igual Tenía ya nueve años Pero de ese día Me quedé en largo Con lo que respecta El entrenamiento Es muy duro Pero bueno Siempre estamos tratando De dar lo mejor De cada una Para que Bueno Que el grupo Se conforme